¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy amigos les traigo 8 jugos para sus teléfonos Android nuevecitos recién estrenados. Esta semana me he quedado muy contento con los estrenos, puro videojuego perrón. Así que espero que por lo menos alguno de este top te guste y si no, que disfrutes el video. Como siempre todos los jugos van a estar aquí abajo en la descripción del video para que vayan por ellos y a darle que esto es mooole de olla. En el número 8 tenemos Mission Zero, un videojuego de 1.3 GB el cual si requiere conexión a internet. Este es un videojuego de enfrentamiento por equipos, pero equipos disparejos, 2 contra 4. Es algo así como el gato y el ratón, pero muchísimo más cyberpunk y futurista. Las partidas se desarrollan en escenarios llenos de personas que son bots y se supone que es algo así como una fiesta o un evento, donde hay algunas personas en la fiesta que tienen acceso a tarjetas que pueden abrir puertas con grandiosas recompensas. Así que aquí es donde entran los 4 maleantes que van a tener que aprovechar el descuido de los invitados para llevarse la contraseña y pillar las recompensas. Por otro lado, el equipo de las dos personas que son como detectives van a tener que andar buscando a estos enemigos. El problema es que los otros compas se pueden camuflajear y convertirse en cualquiera de los invitados, así que van a tener que actuar como bots para poder pasar desapercibidos. Obviamente además de esto pues hay otro tipo de mecánicas como por ejemplo habilidades especiales, momentos de invisibilidad y alguna que otra cosa que te pueda ayudar. Tanto si eres del equipo de los detectives como el de los ladronzuelos. Al final si los ladronzuelos se llevan la recompensa y logran escapar, pues perdieron los del otro equipo. Por el contrario, si los dos atrapan a los 4, ganan ellos. Y así es como se desarrollan estas partidas, por supuesto que puedes jugar con amigos, tienes chat de voz integrado, diferentes personajes. Y en cuanto a calidad gráfica, excelentes gráficos y la jugabilidad, controles que respondes muy bien. El videojuego está a cargo de netiz, así que de que tiene calidad, la tiene. Recomendadísimo al 100%, este es el número 8. En el número 7 tenemos Universal Track Simulator, un videojuego de 178 MB, el cual no requiere conexión a internet. Como ya lo estás viendo en pantalla, videojuego de conducción de camiones con una calidad bastante interesante. Comenzamos y no podemos comprar ningún camión, ya que son bastante caros y no los completamos. Así que la única opción que tenemos es tomar unos prestados. Te dejan dos o tres diferentes que son prestados y también algunas cajas. Las eliges y ya te desplegará la lista de trabajos. Eliges algún trabajo, ya sabes que mientras más distancia, más recompensa, pero también más dificultad. Comienzas a conducir y ya está, vas a tener que ser muy cuidadoso porque en este videojuego tu camión se puede sobrecalentar. Si lo chocas mucho se puede descomponer, se va a bollar, se te apagan las luces. Tienes que cuidar el combustible y muchísimos aspectos más. Yo como estoy bien menso para manejar, terminé destruyendo mi camión. En cuanto a su calidad gráfica, tenemos gráficos altos, incluso algunos efectos de bloom y desenfoque de pantalla que se ven bonitos, si es que te gusta, claro. El escenario está bien llenito de vegetación y te vas a topar con una ciudad bastante viva, así que hay mucho tráfico. Le ponemos un 10 aquí. Y en jugabilidad, pues tienes muchas configuraciones de controles y tienes muchos botones para encender las luces del interior, para bajar las ventanillas, distintas cámaras. Una radio donde puedes poner tus propias rolas y muchos, pero muchos botones, aunque en cuanto a conducción, son sencillos y respondes muy bien. Recomendadísimo. Si te gustan los videojuegos de conducción de camiones, este es el número 7. En el número 6 tenemos Horror Tale, un videojuego de 119 megabytes, el cual no requiere conexión a internet. El típico videojuego de terror en el que tienes que ir conectando diferentes piezas para poder abrir nuevos lugares y lograr salvar a alguien, que en este caso a quien tienes que salvar es a dos niños que están desaparecidos. Lo que me gustó de este videojuego es que tiene buena historia, buenas cinemáticas y se encuentra en español, así que todo lo que te encuentres, las pistas y la historia la entiendes perfecto. Además, durante todo el camino te estarás comunicando con uno de tus amiguitos. Por supuesto, no puede faltar el enemigo que siempre te va a estar persiguiendo, y de acuerdo a la dificultad que elijas, este enemigo va a ser o más potente o más débil. La historia se desarrolla en un pueblito que tiene como unas 6 ubicaciones distintas, y te vas a tener que estar moviendo entre estas ubicaciones para que logres ir consiguiendo las piezas que necesitas para ir armando los puzles. Estoy seguro que a este punto todos entienden perfecto de qué va. En cuanto a la calidad gráfica, le ponemos un 10, tiene gráficos de calidad alta, además que tiene un efecto como cell shading que hace que se vea muy bonito. Y en cuanto a la jugabilidad, tienes un joystick de movimiento, botoncito para agacharte, uno para recoger objetos o interactuar con las cosas, y uno para soltar los objetos, y eso es todo. Controles sencillos pero muy funcionales, este es el número 6. En el número 5 tenemos Super Power Squad, un videojuego de 121 MB, el cual sí requiere conexión a internet. Este es un videojuego de enfrentamientos PvP, en el cual de momento disponemos de dos modos de juego, modo diamantes y modo Battle Royale. Para el modo diamantes son enfrentamientos por equipos, en el cual el equipo que consiga más diamantes es el que gana. Si tú por ejemplo llevas 5 diamantes contigo y te eliminan, tus diamantes se pierden y los puede tomar el equipo contrario. O igual si tú tumbas a alguien que trae diamantes, pues te puedes quedar con los suyos, y así ya sabes cómo va la cosa. La verdad es que esa modalidad se me hizo medio aburrida, y me topé con puros bots que ni se movían. En cambio el modo Battle Royale, aquí sí le ponemos un 10 porque está bien frenético. Entras a la partida, no te deja ni elegir dónde caer, apareces en un lugar aleatorio, y aquí comienza el combate casi que al instante, ya que son muchos jugadores y el mapa no está tan grande que digamos. Créeme cuando te digo que es demasiado difícil, jugué como unas 10 partidas en tan solo 5 minutos, porque apenas entraba y me eliminaban. Aquí dependerá mucho del personaje que lleves, ya que cada uno tiene diferentes habilidades. Al principio cuentas con 3 diferentes, y luego puedes comprar otros más. Y al final de cuentas es modo Battle Royale, recoges loot, vas mejorando, y el último que queda en pie es el que gana. Calidad gráfica, gráficos altos en 3D pero vistas en y tal. Y en cuanto a la jugabilidad, solo tienes un joystick de movimiento y como 3 botoncitos de las técnicas especiales. Sencillo, pero muy frenético y divertido. Recomendado si te gustan los shooters, este es el número 5. En el número 4 tenemos Project Hazard, Zombie FPS, un videojuego de 1 GB, el cual no requiere conexión a internet, además cuenta con soporte nativo para Justin. Este es un videojuego tipo shooter de zombies tal cual, en el cual tenemos una campaña por capítulos, cada capítulo veremos un poco de cinemática y nos iremos adentrando a diferentes puntos de la historia. Por ejemplo, al principio estamos como en el campo de concentración, y aquí podemos observar a algunos compas que andan haciendo ejercicio y otras cosas. De aquí nos vamos a la ciudad Sun City, y aquí es donde ya van a empezar los capítulos de acción. Normalmente son misiones donde tienes que eliminar rodas de enemigos, quizá recoger alguna pieza que se te indique y avanzas al siguiente capítulo. Al momento solo vi que había como 5 capítulos diferentes, pero no sé si cuando pasas estos se desbloquean más o simplemente como está en desarrollo solo están esos. Tiene muy buena pinta, solo que no deja de ser un shooter de zombies, o sea no tiene mecánicas innovadoras ni nada de eso. En calidad gráfica, tenemos gráficos altos pero con estilo low poly, y en cuanto a la jugabilidad, joystick de movimiento, botón para recargar, apuntar, intercambiar el arma y por supuesto disparar. Responden bien, y si juegas con Justin, 10 de 10. Es como si estuvieras jugando en consola, todo se controla perfecto. Recomendadísimo, si quieres algo de zombies, este es el número 4. En el número 3 tenemos Marvel Snap, un videojuego de 172 megabytes, el cual sí requiere conexión a internet. Videojuego de cartas, pero cartas inspiradas en personajes de Marvel. Las mecánicas de juego, es un tablero con 3 espacios, cada espacio da diferentes ventajas y tú tienes que conquistar estos 3 espacios. Durante tu turno puedes bajar las cartas a la sección que tú quieras, pero necesitas tener la energía suficiente para poderlas bajar. Hay algunas cartas que requieren menos energía y son más poderosas que otras. Así que tienes que planear muy bien tu estrategia, cuáles cartas vas a bajar, ver qué está haciendo el enemigo, qué casillas prefieres dominar y por supuesto controlar las habilidades únicas que tus cartas te pueden brindar. Al final de cuentas es un videojuego de estrategia, con el dinero que ganas puedes conseguir nuevas cartas para agregarlas a tu deck, también las que ya tienes las puedes mejorar visualmente. Lo que mola mucho es que los personajes tienen sus propias frases, interacciones, animaciones y muchas cosas más, esto está perrón. Si eres fanático de Marvel o de la estrategia lo vas a gozar. Calidad gráfica, gráficos altos en 2D y jugabilidad, simplemente arrastrar las cartas por pantalla y ya está. Ahora recomendado, este es el número 3. En el número 2 tenemos Toy Rider All Star Racing, un videojuego de 207 megabytes, el cual no requiere conexión a internet. Este videojuego lo comenzamos con unas cinemáticas donde un par de niños están jugando a los cochecitos en una mesa. Aparece un niño rata sin imaginación en la escena y les dice que dejen de jugar tonterías, que mejor vayan a jugar a un nuevo juego móvil. Así que los niños se van, de la nada los carritos cobran vida, empiezan a hablar entre ellos y empiezan a echar las carreras. Y pues así es esto, un videojuego de carreras con cochecitos que son de juguete en escenarios gigantescos de la vida real. No hay más misterio, conforme avances en la campaña que está llena de niveles, cada nivel es una carrera distinta. Vas a ir ganando recompensas, dinero, nuevos coches y los que tienes los puedes mejorar. Durante las carreras puedes tomar potenciadores ya sea para defenderte o atacar. Y eso es todo, en calidad gráfica, gráficos medios, pero lo que mola mucho son los escenarios. Jugabilidad, acelerador, freno, flechas de dirección, si juegas con Justin solo puedes controlar la dirección. Da bueno si quieres algo de carreras, así que este es el número 2. En el número 1 y ya para cerrar este top 8 tenemos Hassle Online, un videojuego de 3GB el cual si requiere conexión a internet. Este es un videojuego de mundo abierto que de momento está muy verde. Eliges a tu personaje, lo configuras un poco y entras a la partida. Aquí te vas a encontrar con cientos de jugadores que andan haciendo distintas tareas. Y lo que mola un montón es que es un mapa gigantesco. Parece ser que puedes conseguir trabajos y en estos trabajos ganar dinero. Con el dinero comprar nuevos autos, ítems, skins para tu personaje y muchas cosas más. Tenemos chat de voz integrado, algunas misiones por hacer y por supuesto estoy seguro de que le van a ir agregando nuevos eventos, nuevas tareas. Hay muchas locaciones a las cuales puedes ir. Se me figura como el multiplayer del GTA SA, pero apenas está en desarrollo la verdad es que no le entendí mucho. Además que como está todo en ruso pues está un poquito complicado entenderle a los menús. En calidad gráfica, gráficos, medios, lo que me gusta como te digo es el mapa que se ve que está gigantísimo. Y en jugabilidad, tenemos un par de botoncitos. Aquí sí se complica un poco la cosa, pero nada de otro mundo. Si estás acostumbrado a jugar videojuegos en móvil, pues no vas a tener problemas. Bueno, para entrar a jugar con amigos, pero de momento solo como para que testees. Lo chido es que hay muchas personas para que puedas interactuar con ellos. Chanfleet te encuentras con alguien que hable español y ya le sepa y pues te da unos consejillos. Esperemos que mejore con el paso del tiempo y de momento solo recomendado para testear. Este es el número uno. Soy un cacahuate, rock. Tú eres un cacahuate, rock. Todos somos cacahuates. Cacahuate, cacahuate. Yeah. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!